¿Cómo alguien puede entrar a trabajar en Marvel? Híjole. Ustedes invitaron a Tom Holland a México. Sí. ¿Cuánto cuesta traer Stan Lee a México? Hombre. Una locura. Una locura. ¿Crees que hay una crisis en Marvel Comics? Yo creo que Marvel ahorita... Una de las cosas que a mí más me interesa de lo que tú has hecho es cuando se mu... o más bien matar a Peter Parker. Y llegué como en una segunda época dorada para el personaje, ¿no? Amigos, bienvenidos una vez más a El Control Perdido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que trabaja en Marvel. Él ha trabajado en Amazing Spider-Man dibujando Los Vengadores. Ustedes, nombrenlo, también ha trabajado en DC. Pero antes de empezar el programa y presentar a nuestro invitado el día de hoy, quiero recordarles que se suscriban aquí a SP. Vamos a llegar a los 100,000 suscriptores. También quiero recordarles que nos pueden seguir a través de Spotify si les gustan los programas y quieren escucharlos cuando van a su trabajo, a su escuela. Pues bueno, los pueden descargar en Spotify. De hecho, Spotify es totalmente gratis. Tienen anuncios, pero lo pueden escuchar totalmente gratis. Así que bueno, ahí les dejamos la liga. Y ahora sí, sin más, queremos presentar a nuestro invitado el día de hoy, dibujante de Marvel Comics, Humberto Ramos. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Yo sé que no soy una celebridad y todo, pero pues gracias por invitarme. Para nosotros los comiqueros lo eres. De hecho. Porque aparte me gustaría platicar en este programa más cerca de tu trabajo porque has dibujado al personaje más famoso, yo creo, del mundo, Spider-Man. Y aparte de eso me gustaría preguntarte cómo alguien puede entrar a trabajar en Marvel y cómo es trabajar en Marvel. Porque también ha pasado que varios mexicanos entran y no duran, no se quedan, es difícil. Y yo creo que por ahí me gustaría empezar. ¿El sueño de trabajar en Marvel es como lo pintan o realmente no es tan fácil, no es tan sencillo trabajar en Marvel? Híjole, depende de cuál sea el sueño de cada persona. Sobre todo ahora, cuando voy a convenciones y a eventos y se me acercan chicos y chicas preguntándome, pues eso, justamente, ¿cuál es la receta para entrar a Marvel? Y sobre todo ahora me encuentro con que la pregunta que me quieren hacer no es esa. La pregunta que me quieren hacer es, ¿cómo me hago famoso? Ellos creen que lo que yo hago los va a hacer famosos. Y creo que ahí hay un error de enfoque. Te puedo responder que sí, que sí es un sueño hecho realidad y que sí es efectivamente justo como tú te imaginaste que iba a ser. Trabajar en Marvel. Y yo lo platico mucho de pronto para hacer una comparación. Yo tengo amigos, yo tengo casi 53 años. Mis amigos de toda la vida son gente que tiene trabajos de gente seria. Hay gente de corbata y así, ¿no? Y cuando yo les planteo, tú cuando vas a una junta y hablas de balances y de pérdidas y de proyecciones, etcétera, yo hablo de qué traje le vamos a poner al hombre araña o cómo vamos a diseñar, por ejemplo, a Spider Boy, este personaje nuevo que está ahorita, le está yendo bastante bien. Esas son las juntas que yo tengo, ¿no? Esa es la gran diferencia y creo que es una manera muy ilustrativa de hacer ver cuál es lo padre de trabajar en una empresa como Marvel. Y aparte, yo con el tiempo me he encontrado que no solo es el personaje con el que he podido colaborar, sino que aparte, con el tiempo me hice amigo de la gente con la que trabajo. Mi jefe, mi editor, el editor de Marvel en general. Son, sí, compañeros, son mis empleadores, ¿no? Les debo el respeto como mis jefes, ¿no? Como mis superiores, pero también somos amigos. Y esa parte no es de pronto tan fácil encontrarla en el trabajo. Entonces, te podría decir en resumidas cuentas que para mí sí es un sueño hecho realidad del minuto uno en que me despierto a la hora que me cuesta dormir. ¿Y por qué crees que poca gente aguanta? Porque hay ejemplos de mexicanos que lo han logrado tan bien, pero duran a lo mejor un número de algo X y ya no siguen adelante. ¿Cuál crees que es el principal factor que hace que la gente no aguante trabajar en Marvel? Mira, no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con la vocación. Volvemos a estos ejemplos, ¿no? De los chicos que se me acercan en las convenciones. Entonces, llegan y me preguntan ¿Cuántas horas al día debo practicar para poder tener una calidad de dibujo profesional? Mi respuesta es Este trabajo no es para ti. Si tú me estás preguntando ¿Cuánto tiempo le tengo que destinar a esto? Quiere decir que es algo que no haces por gusto. Cuando yo tenía 12 años, 13 años, el día se me hacía corto para buscar tiempos para dibujar, ¿no? Durante las clases en la escuela, en los tiempos libres, en la tarde, después de hacer tareas, etcétera. Buscas todo el tiempo posible para dedicarlo a eso que te apasiona. Cuando tú lo pones de esa manera de ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Pues no, esto no es para ti porque sí, la cantidad de tiempo que le tienes que destinar es muchísima. Es un trabajo que te exige mucho. Un compromiso de verdad muy fuerte. Y al ser un trabajo que no se hace en un ambiente laboral normal, me refiero generalmente a las en tu casa. Bueno, ahora cada vez es más común el home office, ¿no? Pero no hay una tarjeta de checar de tengo que entregar esto, tengo que entregar aquello. Y la gente, por lo menos en Marvel, no es que te exija todos los días, tienes que entregar una cantidad de trabajo X. Tienes una fecha de entrega y tú sabes si lo haces en un día o dos o en una semana. Y de pronto, pues se nos va de las manos el tiempo porque no hay el sentido de compromiso y de vocación. Entonces, creo que por ahí pueden estar las causas o las razones de esto. Yo me acuerdo que tú me platicabas que te levantabas a las 7 de la mañana y a las 8, 9, 10 de la noche acabas de trabajar diario. Esto es realmente lo que tarda a un dibujante en estar en su trabajo. Pero, por ejemplo, para que la gente entienda que no es tan fan de los cómics, ¿cuánto tiempo se tarda un dibujante en hacer una página relativamente normal? Yo en realidad me levanto a las 6 y media de la mañana ahora. Bueno, a las 6, lo platicábamos hace ratito fuera del aire para dejar a los hijos, despedirme de ellos y tal. Entonces, yo a las 6 y media ya estoy trabajando y termino de trabajar todos los días a las 12 de la noche. Ese es mi horario de trabajo. Claro, en esas horas hago las cosas que todo el mundo hacemos, cómo, desayuno, ¿no? Le dedico un rato a la familia, pero te puedo decir que sí le dedico unas buenas 14 horas. ¿Y cuál es el secreto para que, o sea, estés sentado tanto tiempo? Porque yo también he editado mucho tiempo. O sea, ves cómo amanece, atardece y todo el tiempo estás en click. ¿Cómo le haces para estar sentado tanto tiempo? Ergonómicamente me estás preguntando. Sí, o sea, los tips de, oye, ¿cómo te sientas tantas horas? Bueno, tengo una silla especial. Hay una marca de estas así estúpidamente caras. ¿Cuál es el tip? Se llama Herman Miller. Herman Miller. Sí. ¿Cuánto vale una silla de estas? Mi silla yo la compré hace como 20 años, yo creo que lo tengo con esa silla. ¿20 años la silla? Sí, si no es que un poco más. Y me costó mucho dinero, o sea. O sea, vamos a decir, arriba de 500 mil pesos. No, hombre, no, tampoco. ¿Tampoco? Cuando yo la compré, yo creo que me va a haber costado unos 40 mil pesos de ahora, tal vez. 40 mil pesos. Algo así, algo así. Está bien, porque yo también quiero comprar una silla y... Les debería decir que te patrocine. Patrocine el más. El familia le patrocina. Y hablando acerca de Marvel, esta es la pregunta que todos tienen. ¿Cómo le hago para trabajar en Marvel? A mí me lo hacen mucho porque ven que entrevisto a Tom Holland o a quien sea, y yo de que, mira, que entreviste a Tom Holland no significa que yo pueda hacer que tú trabajes en Marvel. Si yo pudiera trabajar en Marvel, trabajaría en Marvel. Ni yo tampoco. Yo creo que tú tienes más acceso a las celebridades. A las celebridades de Marvel que yo. Para empezar, creo que es importante hacer esta aclaración para la gente que cree que trabajar en Marvel es acercarse al cine, o a estas celebridades. No es así para nada. Yo nunca he tenido contacto con ninguna celebridad más allá de lo que puede suceder en una convención. Dentro de las convenciones hay estas actividades donde los eventos llevan a celebridades y las celebridades cobran por sacarse la foto contigo y ese tipo de cosas. Pero ustedes invitaron a Tom Holland a México. No creo que no la hayas estrechado a la mano a Tom Holland. Pero no, fíjate que no. ¿No lo conociste? No. Fue en otra circunstancia, tú lo sabes, porque estuve involucrado en una convención de cómics. La gente de Sony como un acuerdo, porque cuando ellos enteran que íbamos a traer a Stan Lee, dijeron, no, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo nosotros y vamos a traer el talento de la película que salió ese año, que coincidentalmente era... Coincidentalmente de esas cosas que nunca vuelven a pasar en la vida. Fue un gran evento, la verdad. Sí, la verdad, sí. Pero yo no tuve ningún contacto con Tom Holland en lo absoluto. O sea, yo tuve más contacto que el que organizó el rey. Sí, sí, sí. Es rarísimo eso. Pero ¿por qué no? ¿No te diste un momento de voy a conocer a Spider-Man? No, estaba chambeando, estaba apagando fuego en todos lados. Pero este... Y claro, tampoco era la intención. Ojalá en algún momento tenga la posibilidad de conocer alguna celebridad de estas. Yo preferiría que fuera Andrew Garfield para serte sincero. Pero retomando la... lo que estaba platicando, trabajar en Marvel Comics, vamos a ponerlo así, no te acerca de ninguna manera a Marvel Studios. Aunque hay muchos dibujantes que han trabajado. Por ejemplo, Adi Granoff hizo Artes Conceptuales de Iron Man 1 y hay otros más por ahí que han dibujado cómics que ahora... Andy Park también. Andy Park, que ahora hace Artes Conceptuales. Pero ellos ya están en esa parte. Ellos ya no hacen cómics. ¿No? Porque ellos tienen también esta vena digamos más artística que evidentemente yo no la tengo y no me da ninguna pena decirlo. Como de concept art, ¿no? Que hacen concept art. Y entonces ahí son reclutados a Marvel Studios, pues. O sea, es posible, pero no es eso. Exacto. O sea, la gente que no se haga la idea. No es lo común, pues. Entonces, ¿cómo le hacen para trabajar en Marvel? Aquí una persona que estudia animación o lo que sea dice yo quiero trabajar en Marvel Comics, ¿cómo le hago? Ahora es relativamente sencillo, si soy sincero. Las redes sociales, las plataformas que hay de promoción, han acercado mucho a los editores para enterarse, para ver, para conocer nuevos artistas, nuevos talentos. Entonces, ahora creo que el Instagram es una gran herramienta, el mismo Twitter o como se llame ahora y Facebook. O sea, todas estas plataformas donde tú puedes mostrar o poner tu trabajo en un aparador para acercarlo a la gente son bien válidas. Y sí, la gente las está viendo. Evidentemente, hay mucha, mucha, mucha gente en ese mismo aparador y bueno, ya dependerá de cada uno el jalarle la camisa suficientemente fuerte para que lo volteen a ver. Pero esa es una gran herramienta que no existía en mi tiempo. Yo sigo pensando así, ahora sí que a la antigüita, ¿no? De que el ir a una convención, presentarse ahí físicamente, llevar tu portafolio con ocho o diez páginas de lo mejor que tú puedas hacer en ese momento, presentarte. Porque, perdón, en las convenciones grandes siempre van los editores, tanto de Marvel como de DC, ahora de Image. O sea, ahora hay muchísimas empresas importantes, ¿no? Está Boom, está... Dynamite o... Dynamite. O sea, hay muchas opciones, pues. Y creo que siempre lleva una ventaja quien se acerca físicamente a los eventos, porque este momento donde tú puedes platicar y el editor te ve cara a cara, sí ayuda muchísimo. Es como una entrevista de trabajo. Exactamente. Sí, totalmente. Y también yo creo que, por ejemplo, está bien las redes sociales porque mucha gente no tiene visa, no puede ir allá. Y a lo mejor yo digo, lean los cómics y vean quién es el editor. O sea, toda la gente que trabaja ahí, síganos en Instagram, no tienen muchos seguidores, la mayoría de ellos, y pueden de que, oye, lo sigues y le mandas algo. Totalmente. Y eso es muy, muy asequible. O sea, puedes lograr, ahora también te pueden rechazar muchas veces. Escuché una historia de Frank Miller que iba y nadie lo pelaba y hasta Neil Adams un día se acercó y le dijo como, sí dibujas chido, pero pues échale ganas, ¿no? También pasó con Todd McFarlane. Él mandaba, o sea, me acuerdo que me contaba que tenía 300 cartas de regreso de a todos los que le habían mandado su trabajo y que lo habían rechazado. Y Todd McFarlane ahora es una de las personas más famosas de los cómics que ha dibujado Spawn, Spider-Man, Venom. Y es un tipo que, pues sí estuvo tocando puertas. O sea, no esperemos a que nos llegue como que la fama. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Todos tenemos nuestra cantidad de cartas de rechazo, por supuesto. Y creo que ahí es el primer paso, de hecho. Yo creo que el cómo enfrentas, no sé si el rechazo, porque suena demasiado fuerte para mí, sino este primer obstáculo, ¿no? Que al final de cuentas lo tienes que saltar. A veces te falta un poquito de impulso para poder salvar el obstáculo, pues, pero hay mucha gente que se queda en ese primer escalón, ¿no? Les pega muy fuerte a veces la frustración que les genera la crítica. Me tocó, a mí me tocó en mis incursiones, estando muy joven yendo a la Convención de San Diego, era un mundo diferente, no había internet, no había este tipo de cosas. entonces nos íbamos en una banda así gigantesca, nos quedábamos todos hacinados en un cuarto, ¿no? Y llevábamos nuestros portafolios y ellos íbamos haciendo fila todos los días y claro, a todos nos batearon la primera vez, ¿no? O a casi todos. Había gente que decía yo ya no voy a regresar, ya no voy a mostrar mi trabajo. Digo, la convención duraba, en aquel tiempo duraba cuatro días o tres días. Bueno, pero hoy fue el primer día, mañana habrá otra oportunidad, no, ya no voy a llevar. Es que también creo que mucha gente quiere llegar directamente a Marvel, a DC. Y ya platicamos otras opciones, hay por ejemplo Image, ¿en qué editorial empezaste? Cuando yo fui la primera vez a San Diego, la primera fila en la que me formé para revisión de portafolios fue Marvel, fue la primera. Dije, bueno, si vengo aquí, yo lo voy a tirar a lo más alto, pues, ¿no? La primera persona que vio mi trabajo se llama Tom Brevard, que ahora es el coeditor de Marvel. Son estos círculos que se cierran con el tiempo porque al final en Champions, yo acabé trabajando con él, esta serie que hicimos en Marvel. No la Champions League, hay un cómic que se llama Champions. Es una suerte de, para los que no la conocen, ves como los Teen Titans, pues, ¿no? Sí, como otro tipo de Young Avengers. como los seres juveniles de Marvel y esa serie la hice bajo liderazgo de Tom Brevard. Entonces, para mí, te digo, son sueños cumplidos, pues, ¿no? Porque en esa primera ocasión, cuando yo me presento con él, ve mi trabajo y todo y me dice, mira, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tiene? El cuate es súper atento y súper buena gente y es muy consciente del trabajo que está haciendo y de la influencia que tiene o que puede tener en cómo se confronta con el chico o la chica que esté buscando destacar. Y me acuerdo que me dijo algo así como, me preguntó un poco de dónde era porque obviamente, pues, me empecé a ver que soy mexicano, pues, ¿no? Y el acento y lo que sea. Y me dice, mira, veo que tienes talento pero todavía no estás listo. Regresa, acaba la escuela porque me preguntó qué hacía, ¿no? Dice, no, estoy estudiando, bla, bla, y se va, regresa a la escuela, sigue practicando y nos vemos el próximo año. Me rechazó, al final de cuentas me dijo, no estás listo, ¿sabes? Pero me regresó a mi casa con una misión, ¿no? De, esto depende de ti. Si quieres, yo aquí voy a estar el año próximo, a ver qué tanto tú lo deseas, ¿no? Al siguiente año yo regresé a buscar una entrevista con Marvel, pues, o revisión con Marvel. Él no fue el siguiente año y ya empecé yo a trabajar en otra empresa, en una empresa muy pequeña en aquel tiempo que era auspiciada por DC Comics que se llama Milestone Media y ahí fue mi primer trabajo. En el año 2 que lo intenté. Eso es bastante suerte. Lo logré. Sí. Hay gente que nunca lo logra. Hay gente que nunca lo logra. Pero eso también es una lección porque es como dicen, si quieres ser el jefe tienes que empezar desde abajo. No puedes llegar y decir, ya quiero ser jefe, ya quiero trabajar en Spider-Man, quiero dibujar a los Avengers. Hay gente que lo logra. Hay gente que lo logra, pero son los menos. La mayoría es, vas empezando como en el cómic que le lee. Hay un amigo mío, escritor muy reconocido en los cómics que se llama Mark Waid, alguna vez haciendo estos paneles sobre justamente esto de cómo entrarle a trabajar en la industria. Él decía, no hay recetas, no hay una manera exacta de que si tú haces esto, esto y esto y esto y esto, vas a llegar. Decirte el cómo entrar a trabajar a los cómics es como decirte cómo escapar de Alcatraz. Hay una manera, sí, pero el momento en que esa manera sucede se cierra, ya no hay más. Lo que él quería decir por supuesto es cada quien tiene su forma y cada quien lo tiene que intentar de manera diferente y siempre hay maneras de hacerlo. Claro, hay como denominadores comunes que hay que considerar, pero al final depende, en muchos casos también depende de la suerte, hay cosas fortuitas. en esta ocasión donde yo entré a trabajar a esta empresa Malston, yo iba con un grupo de amigos de México, uno de ellos era súper fan del Superman, súper, 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 súper fan. A mí Superman, o sea, no, no más, no. Y ese año se estaba celebrando el evento del regreso de Superman. El año anterior había sido la muerte de Superman y el evento de ese año en la Comic Con era ese, el regreso de Superman con las cuatro, el Steel, el Superboy y los otros. Entonces hubo un panel sobre este tema y mi amigo así, quiero ir, la van a va. Y tampoco es que hubiera mucho que hacer, no es el evento que es aún. Antes no había superestrellas. No, no, o sea, bueno, pues fuimos y tal. Cuando acaba la plática, este amigo era muy, muy elocuente, muy efusivo, entonces se acercó al editor de Superman en aquel tiempo que se llama Mike Carlin y empezó a hablar con él. Le dijo, pues somos dibujantes y queremos chamba, pues, ¿no? Y el cuate dijo, ah, pues órale. Entonces empezó a ver nuestro trabajo, éramos cuatro monos ahí, ¿no? Y vio el trabajo de todos, el editor de Superman y nos dice, ven a todas esas cuates que están en el panel, pues, en las sillas ahí sentados. Y dice, sí, sí. Dice, bueno, para que yo te dé trabajo a ti, tengo que despedir a uno de ellos. Tú crees que estás listo para tomar el trabajo de ellos y es una gran manera de decirte que no estás listo, ¿no? Pero al final de cuentas él no te lo dice, eres tú el que si eres muy consciente de en qué momento estás de tu vida y de tu desarrollo artístico, vas a entender el mensaje. Entonces, cuando estábamos en este rollo, llega uno de los dibujantes que estaba en ese panel que se llama John Bogdanoff y él también vio nuestro trabajo y a él le pareció suficientemente bueno y nos llevó a conocer a otro dibujante que se llama Walter Simonson. Walter Simonson es una... Bueno, también John, John Bogdanoff y Walter Simonson son dos leyendas de esta industria y tuvieron a bien literalmente tomarnos de la mano y llevarnos al stand de Malston que dirigía Dennis Cohen y Doyle McDuffie y decirles a estos cuates, ¿no? Por favor, vean el trabajo de estos chavos. ¿Qué vieron nosotros? ¿Les caímos bien? No sé porque tú ves el trabajo al tiempo y te das cuenta que estábamos muy verdes o por lo menos el mío, no voy a hablar de mis compañeros pero yo yo soy consciente de que mi trabajo en ese tiempo estaba muy verde pero algo vieron y nos sentamos y platicamos y al final de la revisión de portafolios me dijo Dennis, ¿ya tienes trabajo con alguien? Dije no, ya no vayas con nadie más, te queremos aquí. O sea, yendo al panel del personaje que no te gusta conseguiste trabajo. Así es. Así que uno debe de aprender muchas lecciones. No, 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 te digo, son cosas, son, es a veces la suerte hacer cosas que no te gustan, impulsarte a llevar más allá tu trabajo. Así es. Está muy interesante toda esta serie de hechos afortunados. Sí, 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 porque es así. Entonces me acuerdo que después de esto, porque John y Walter se habían ido, ellos nos dejaron ahí y se fueron a hacer su trabajo. Acaba esa situación y yo estaba muy contento y los fuimos a buscar, a platicarles cómo había ido todo y yo le dije a John, no, no, no sé cómo pagarte lo que hiciste por mí y él me dijo, sí, sí tienes, sí tienes cómo. Cuando alguien se te acerque y te pida lo mismo que tú me pediste, hazlo. Entonces, desde entonces, desde que tuve esta posibilidad de tener esta, de estar del otro lado de la mesa, pues, siempre que he visto a una persona que en mi opinión está ya a punto, pues, para ser tomado en cuenta, voy y lo acerco con los editores. Siempre lo hago porque me parece que es algo muy importante. ¿Círculo completo? Sí, me gustaría pensar así, ¿no? Que es un círculo virtuoso donde alguien hizo algo por mí que me cambió literalmente la vida. Y si yo puedo hacerlo por alguien más, a mí no me cuesta absolutamente nada. Yo no soy de la corriente del pensamiento de que, uff, ahí viene la competencia, ¿no? Sí. Yo tengo un lugar ganado que me ha costado muchísimo trabajo. Soy muy feliz, ¿no? Con lo que he logrado y lo que he ganado. Y eso me da también la posibilidad de abrirle la puerta a más gente, ¿no? Y lo hago cuando veo que la persona tiene ese talento. No que no tenga el talento, porque hay mucha gente que llega conmigo con talento, pero no toda la gente que llega conmigo. Vuelvo a lo mismo, ya es una percepción totalmente subjetiva porque es la mía, perdón. Pero la gente que ya creo que está lista para en ese momento llevarlo con un editor, voy y lo hago. Y ha habido un par, un par de ejemplos puntuales. De ejemplos que han sido lindos. No sé si tú conoces la serie de Civil War de Marvel. No, casi no. El cómic más de un día de los últimos 20 años nada más, pero... Ese cómic lo dibujó un cuate que se llama Steve McNevin. Un día, él siendo ya celebridad que le generó el haber hecho de Civil War, me lo encontré a una convención que iba pasando, iba en el corredor y tal, y él venía con su esposa o su novio, su pareja. Y bueno, se acerca, nos saludamos y esto, y le dice él a su pareja, a su esposa. Este es Humberto Ramos al que te dije que cuando yo llegué y le pregunté de mi trabajo, él me dijo que estaba bien y que la iba a hacer y que iba a ser muy famoso porque mi trabajo era muy bueno y tal y tal y me dio mucha confianza. Evidentemente, aparte de que tengo la peor memoria del mundo, me da mucha pena porque la gente llega a las convenciones y me... ¿Te acuerdas de mí? A mí también me pasa pero es como, mano, es que veo, no es mal pedo, pero veo miles, cientos de personas en el año. Soy malísimo. Y es como, a veces sí me acuerdo pero hay otras que digo... Yo nunca me acuerdo. Ya perdí esa batalla en mi vida y así de... De hecho, fíjate que en Hollywood esto es tan común que en vez de decir hola, mucho gusto, siempre dicen hola, ¿cómo has estado? Porque en Hollywood nunca quieren decir hola, ¿cómo estás? Mucho gusto porque a lo mejor ya lo conocen y se están metiendo el pie. Me acaba de pasar hace como una semana. Suele pasar. Sí, yo soy bien malo pero me da mucha pena y no lo hago con mala intención. Oye, y avanzando muchos años en el tiempo, ya trabajas en DC, trabajas luego en Marvel y llegas hasta Amazing Spider-Man y una de las cosas que a mí más me interesa de lo que tú has hecho es cuando se muere o más bien mataron a Peter Parker, se muere Spider-Man. Quiero saber cuál fue el proceso creativo de decir vamos a matar a Spider-Man y cuál fue la reacción de la gente. Tuve la gran fortuna de llegar a dibujar Spider-Man, The Amazing Spider-Man porque ya había dibujado otros títulos de Spider-Man pero todos sabemos que el que cuenta es The Amazing Spider-Man y llegué como en una segunda época dorada para el personaje, ¿no? Dan generó muchísimas nuevas historias, un nuevo mito alrededor del personaje al punto que las películas que vemos ahora, ¿no? tanto las de acción real como las de animación que están de... Inspiradas totalmente casi en las historias de... Tú trabajaste en este evento que se llama Spider-Verse que escribe Dan Slott, es el escritor y que dio pie a la historia que vimos en pantalla de Into the Spider-Verse. Así es. Es muy parecida. Pero bueno, ¿cómo fue lo de la muerte? Dan es un cuate que tiene una mente... Yo creo que es un laberinto el interior de su creatividad, ¿no? Y va construyendo las historias por años. Que me sorprende porque es muy, muy paciente, planta la semilla y deja que germine. Tenía por lo menos 100 números antes de lo que a mí me tocó dibujar. Y en ese punto donde él empieza su historia con Spider-Man, él empieza a plantar esas semillas poco a poco a lo largo de la historia. Y entonces cuando platicábamos él y yo, me decía es que en el número tal, ¿no? Y me decía que yo no había leído ni siquiera lo había... Lo tenía que checar después de que él me platicaba. En este momento yo generé esto porque esto va a desembocar en esta situación. Entonces la muerte, bueno, el problema que tenía Otto de que tenía este cáncer termina Alex iba a morir y tal, ya venía trabajándose de tiempo atrás. Para él no fue algo fortuito para nadie en la oficina del Hombre Araña que Danse un día se levantó y dijo ¡Ah! Tengo una gran idea, voy a matar al Hombre Araña, ¿no? Era un arco argumental que se venía trabajando por años, así, por años. Y bueno, tuve la suerte de que en ese momento fui yo el que estaba dibujando la historia. son estos momentos donde, pues, te tocó el... El número. Sí, porque del Hombre Araña éramos tres dibujantes. Sí, sí me acuerdo. Es muy difícil trabajar en The Amazing Spider-Man porque la periodicidad es más corta. Ajá. En ese tiempo era quincenal. Entonces, no hay manera humanamente de poderlo dibujar y que salga con una calidad mínima requerida por Marvel, ¿no? Entonces, nos íbamos rotando los arcos argumentales. Estaba yo, estaba Kamukoli y estaba, creo que es Techman ya. Creo que Techman empezó en... No me acuerdo. Bueno, perdóname, si me habías, perdóname. Pero bueno, éramos los tres y me tocó en la rotación esta saga. y claro, encantaba. ¿No era Marcos Martín? Marcos Martín. Sí, el que dibujó. Y este, y nada, pues platico mucho esto porque es muy chistoso hablar con Dan Snod. Me habla por Skype o por Skype en aquel tiempo, ahora ya es otras cosas, pero bueno. Dice, oye, tengo que platicar contigo, te quiero contar. ¿Tienes cinco minutos? Y yo, sí, sí, no pasa nada. No, hombre, esos cinco minutos normalmente eran tres horas. Ok. Yo respeto mucho a la gente con la que trabajo, pero pero en ese día o en esos días, la verdad es que mi respeto por Dan Snod creció de una manera exponencial, ¿no? Yo como lector, mi experiencia sí fue totalmente distinta porque esto que ocurrió de la muerte de Spider-Man fue en el número 700. De repente, pues tú lo compras como un número de celebración de que sabes que viene algo importante, pero hay muchos cómics que llegan a cierto número, 500, 400, 400, Son un cómic de hueva, ¿no? O sea, de que no pasa nada, solo celebran al personaje, está chido y se acabó. Entonces, yo lo abrí y es la historia de continuación de todo lo que viene porque la mayoría son como historias que no tienen nada que ver. Esto es hilado todo lo que viene, ¿no? Y era interesante porque venía la muerte del Doc Ock que a mí me parecía por sí sola algo interesante porque se le va a morir uno de los villanos más importantes a Spider-Man. Empiezas a leer la historia y dices, cabrón, cabrón, cabrón. Y ya que llegas dices, no mames, ¿cómo que Peter Parker está dentro del cuerpo de Doc Ock? ¿Cuándo pasó esto? Y de hecho, regresas 100 números en el número 600, hay unos Octobots que están en la ciudad y que a Peter le pica en la nuca. Y esto cortea muchos años después, esto es lo que detona que pueda meterse a la cabeza de Peter Parker. Es sorprendente porque 100 números es muchísimo tiempo. Y llega y el desenlace de toda la historia es que Peter Parker se muere al final del cómic y Otto Octavius, el villano aparte más ñoño y teto, se queda con el cuerpo de Peter y ahora él es Spider-Man y es un nuevo Spider-Man y empieza una nueva aventura. Y yo me acuerdo que en ese entonces los fans fueron como de hijos de puta, ¿cómo puede ser Doc Ock? No, bueno, había, hubo, de hecho, amenazas de muerte para Dan Slott, ¿no? Yo al principio creí que era más como el chisme de... Mame. Pero después cuando hablé con él y sí, la policía cibernética llegó a Marvel y yo nunca leí nada en particular, ¿no? Tampoco es que sea tan chismoso ni mucho menos, ni pedí que me las mostraran, pero entiendo que hubo amenazas por el nivel al que se llegó de preocupación y de injerencia de la policía deben haber sido muy graves. Y aparte porque en ese momento no te explican qué pasa, es como Peter Parker se murió, fin. Incluso se acaba Missing Spider-Man y es como de ¿y luego? ¿qué va a pasar? No me acuerdo si incluso en ese entonces había anunciado un título pero no estaba dicho qué iba a hacer. O sea, ya intuíamos que iba a seguir pero es como ¿y luego qué pasó? Cuando empieza Superior Spider-Man entendemos que Peter Parker sigue adentro de la mente de su cuerpo y que Doc Ock todavía no tiene al 100% el control. Entonces ahí sabes que ya va a regresar Peter Parker. Y a mí me parece una de las mejores historias porque tú tienes razón, cada personaje aunque es el número más X tiene mucha importancia en el desarrollo final de la historia, cómo se van hilando porque de hecho la estaba revisitando ahorita porque quería hacer un video de Superior Spider-Man y revisaba cada número y decía es que esto es importante no me lo puedo saltar porque esto es parte de la historia. En cada número aunque parezca X hay momentos muy importantes por ejemplo que Doc Ock en el cuerpo de Peter algo que Spider-Man no hace, cómo se va enamorando de otras mujeres que no son Mary Jane ni Carly Cooper que era la otra novia, encuentra una nueva chica que aparte es pequeñita que es rarísimo porque o sea empieza a jugar con personajes con los que Spider-Man nunca había como que interactuado como que Spider-Man siempre era cool pero ahora que alguien que es muy ñoño está adentro y quiere acabar su posgrado cosas que son estúpidas pero que le van aportando mucho al personaje que ya cuando llega el clímax es o sea hay muy pocos cómics en la vida que me han hecho llorar o sea Spider-Man es uno de ellos y Superior Spider-Man Amazing es de los que me han hecho llorar porque es muy difícil ahora en día que tenemos como internet Netflix películas que un cómic te haga llorar y esto a mí me parece fascinante yo creo que el virtuosismo de Dan no se puede negar él es un cuento que ama Spider-Man digo al punto de que ahora acabó regresando cuando él decía bueno yo ya cerré mi ciclo ya acabé él buscaba de una manera de una manera muy 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 ferviente el hecho de poner marca de ser el escritor con más números escritos con más longevidad haciendo Spider-Man todo eso lo logró y dijo bueno ya acabé y de pronto dijo creo que no creo que todavía tengo cosas que hacer y ahora está haciendo esto con Mark Buckley y bueno ahora recién que salió el aniversario justamente fueron 10 años ahora de la muerte de Peter Parker y pues fue lindo volver a trabajar con Dan y hacer este título de aniversario con Peter Spider-Man y justo te quería preguntar ahí porque yo he leído Spider-Man creo que es de los cómics que más le he leído en mi vida junto con Batman y creo no sé tú qué piensas ahorita hay como un problema en Marvel de los cómics donde la gente se está quejando de que Peter Parker ya no evoluciona porque siempre pasa de que ya se va a casar con Mary Jane se casa y luego se divorcian o algo pasa van a tener una hija pero luego ya no este crees que hay una crisis en Marvel Comics y en general en Marvel que hay un problema en la editorial de no saber a dónde ir o que no están en la época de oro que estaban hace como 10 años yo creo que Marvel ahorita está empujando mucho por sus personajes jóvenes yo creo que como empresa se da cuenta de que hay una generación nueva de lectores que requieren sus propios héroes ahí estarán siempre los vengadores y los hombres ya que hicieron la embaraña y tal pero hay una nueva generación que necesita sus propios roles con quienes identificarse y por eso Miles ha sido tan abrazado y tan arropado por Marvel y se muestra en diferentes escenarios en los diferentes escenarios posibles y Miss Marvel y toda esta alineación de personajes jóvenes hace poquito estuve en España y me hicieron una pregunta al respecto y yo les decía que si yo tuviera la decisión de marcar el paso siguiente con Peter yo mataría a la tía May que grueso porque ya lo han hecho Marvel ya lo ha hecho en los 90 y salió muy mal pero creo que hacerlo de una manera definitiva también daría como el paso definitivo de ser el héroe que no acaba de ser un héroe adulto pero es como joven pero no que creo que es la confusión que genera de pronto sobre todo con los lectores que no conocen tanto de la historia del hombre araña hacer su camino del héroe completo es claro que los cambios más importantes de Peter han sido a partir de la muerte de un ser querido con Ben después con Gwen y definitivamente tendría que ser la tía May porque creo que a partir de ahí se contaría y se encontraría a un personaje nuevo diferente el problema es que luego Marvel regresa a los personajes ¿no? sí, por eso decía de una manera definitiva y ha pasado el tío Ben aunque de pronto aparezca en el multiverso todos sabemos que está igual con Gwen es que salió el clon y es que no sé qué o Gwen o la Spider-Wen ya sabemos que es de otro universo todos sabemos que Gwen Stacy está muerta y eso no va a cambiar y eso cambió al personaje para siempre y nos cambió a nosotros como lectores del personaje también para siempre por eso creo que una situación yo no podría matar a Mary Jane pero creo que lo otro sí podría funcionar yo creo pero no hace caso es difícil porque luego también se refiría mucho por ejemplo en Superior Spider-Man al final muere Otto de cierta manera pero ya hay un nuevo o sea un Superior Spider-Man nuevo donde según Otto Octavio se había dejado su mente en un robot y ya reencarnó en un nuevo clon de hecho reeditaron otra vez van a según tengo entendido va a regresar Superior Spider-Man entonces mucha gente es como de no estamos como que refriteando mucho ya historias como que regresamos a este personaje que ya había salido incluso yo recuerdo esto de la tía May pasó en el videojuego de Spider-Man de PS4 a mucha gente le gustó que hubieran matado a la tía May de hecho en las películas pasa que en vez del tío Ben en las nuevas matan a la tía May no voy a hablar de las películas no quiero ofender a la gente que le gustó la película pero allá ha pasado pues o sea si ha pasado antes que lo maten bueno pongamos el ejemplo de la película que es el peor ejemplo que voy a ver pero bueno pongámoslo al final de cuentas es una muerte definitiva en la vida de Peter y que erróneamente pero bueno hace finalmente empecemos a ver después de otras películas un guiño de lo que puede de lo que puede ser Spider-Man porque ni siquiera en esa película se alcanza a ver entonces bueno pero bueno o sea a eso voy con que la muerte de la tía May podría ser una pero tú ves por ejemplo en cuestión de editorial ves una crisis porque por ejemplo en DC Comics mucho tiempo hasta tituberon en eliminar como la parte de cómics en Marvel pasa algo parecido o van bien porque incluso en México lo que conocemos como Marvel en México desapareció hace un poco de tiempo ahora lo retomó Panini pero ya se siente un poco raro como flojo como que ya no hay tantos lectores ya no venden tantos cómics ¿tú crees? pues es lo que yo creo que no hubiera desaparecido Marvel en México te lo voy a plantar así hace poquito tuve tuve un evento con Panini y Samuels ahí es mi terruño satélite hago muchas bueno no muchas pero me invitan a hacer este tipo de dinámicas de presentarme en un lugar la gente va y lleva sus cómics y los firma y tal nos sacamos fotos y todos felices y acaba entonces cuando me invitan a hacer esto iban a sacar una portada que yo había hecho en una edición especial y la iban a lanzar ahí en satélite y después creo que a la semana o a las dos semanas ya se iba a distribuir por el resto de los puntos de venta que tienen y bueno pues va ya sabiendo cómo son las dinámicas y bueno voy a estar ahí un par de horas mi familia vive por la zona entonces bueno pues voy un par de horas y al rato nos vemos para comer bla 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 hombre una locura una locura o sea cosa que no me había pasado antes si entonces no sé cuál fue la situación no sé si es porque es Panini no sé si es porque era fue después de las películas no te sé decir por qué pero antes había hecho estas dinámicas y créeme que para nada había habido la cantidad de gente que fue ahora no entonces bueno no sé a lo mejor hay un mejor canal de promoción no lo sé porque también fíjate que vino Giovanni Arevalo que era el editor de Marvel México y yo le pregunté lo mismo de cómo van todo bien y me dijo estamos súper estamos vendiendo muchísimo todo va increíble corte a dos meses desaparecen es como güey cómo te está yendo súper bien y desaparecen o sea me parece incongruente a veces como incluso que hay un hay un como un panorama que parece muy prometedor y del otro lado es como de qué está pasando porque también yo no sé ahí este qué tanto saludos a Giovanni no este qué tanto ellos estaban enterados de la situación pero pero Televisa que es este Smash o como le llamen no ahí ellos son los tenedores de la licencia de Marvel o eran pues y no les estaba yendo muy bien a Televisa Editorial o por lo menos es lo que en general se sabía y bueno pues tenían que irse deshaciendo yo creo que de las cosas que les generaron gastos y creo que sí los cómics eran de las pocas cosas que vendían eso y TV Notas me dijeron TV Novelas bueno no sé cuál es la diferencia nunca lo he leído creo que creo que TV Novelas ya ni siquiera ya no se publica no lo sé es que yo no lo he visto no es algo que hace mucho que no leo un TV Novelas antes sí la verdad es cuando estás ahí en la fila del súper es que luego vas a la peluquería y tienen el TV Notas pues dices bueno pues a ver es que antes no había internet o sea tú lo que veías ahí pues eran las revistas entonces no había otra manera del chisme pero bueno ya se sabía de tiempo atrás que había esta inquietud ¿no? por lo menos y Panini desde hace muchos años también pues casi pues la joya de la corona era México porque Panini es la editorial que publica Marvel pues en todos los países importantes latinos para decir o sea Brasil España Italia o sea este ¿no? entonces la única el único mercado que no que no tenía pues era era México ¿no? Sí es interesante porque a lo mejor yo también como que como fan de los superhéroes a lo mejor incluso las convenciones tuvieron su boom donde o sea me acuerdo que venía X persona no sé alguien que no es tan famoso y se llenaba y la gente iba y estaba como wow y ahora vas y es como de si hay hype pero ya se normalizó como que ya hay invitados de todo el mundo pero no tienen todos fila pero no hay tanta gente pero a veces sí pero a veces no como que se normalizó tanto que también ya perdió un poco el boom porque por ejemplo retomemos ahora lo de la conque donde estuviste participando ¿cómo fue tener Stan Lee y a Tom Holland y luego ya no hay convención ¿qué pasó? y también ¿cómo es llevar a Stan Lee y a Tom Holland a Querétaro que no es digamos el mejor lugar del planeta? ¿cuáles son los requerimientos? Querétaro está bonito la verdad está bonito pero vamos o sea no tienen infraestructura para invitados de esta magnitud fue difícil encontrar cómo saciar todos los requerimientos de la gente pero se logró o sea no digo que no existieran pero sí fue más complicado acá en la Ciudad de México claro hay muchos más recursos hay muchos más puntos de interés muchas más marcas que pudieran apoyarte en promoción etcétera en Querétaro nuestra intención cuando cuando platicamos con la gente del gobierno de Querétaro fue y les planteamos la idea de que queríamos que Querétaro fuera una suerte de San Diego me refiero si tú vas a San Diego cuando no hay convención de cómics es una ciudad pues sumamente tranquila donde no pasa nada es una ciudad linda y tal pero fuera de ello no es como cuando vas a la convención de Nueva York que tú te sales del centro de convenciones y caminas cuatro cuadras y pum ya estás en Times Square y pum ya sabes entonces pero pero el evento de Comic Con para San Diego es probablemente si no es que el evento que más dinero le inyecta a la economía de la ciudad en el año y eso es lo que le propusieron a Querétaro la intención con Querétaro era que con el tiempo por supuesto no el año 1 se iba a generar esta ya va a haber pavimento Querétaro ya va a haber escaleras eléctricas había ese plan pero el año 2 de la Conque todo se fue al caño esa es la verdad el año 1 rebasó las expectativas de todo el mundo el hecho de que Stan Lee hubiera hubiera ido a la Conque a Querétaro generó para la ciudad un movimiento pocas veces visto así nos lo hicieron saber ¿no? no si el evento se rebasó como fan como a lo mejor alguien del medio o sea si fue algo que la gente estaba aperradísima y estaba en un ambiente de regocijo era como viene el papa o sea estaba cabrón me acuerdo la gente que no tuvo oportunidad de asistir en el centro de convenciones de Querétaro hay un auditorio que le caben no sé dos mil personas una cosa y no es muy grande estaba abarrotado cuando la presentación de Stan Lee afuera del del auditorio hay una explanada se pusieron se pusieron pantallas gigantes para poder transmitir la plática de Stan la explanada estaba abarrotada la gente estaba ahí sentada viendo a Stan Lee y luego que para mí fue el mejor momento de la conque de nuevo en el auditorio este en el centro de convenciones de Querétaro hay una una suerte como de puente en el último piso que hay un mini restaurante y tal que da hacia esa explanada y Stan Lee se asomó no hombre la gente estaba llorando como loca como si hubiera visto al papa de verdad fue un momento súper padre para la gente y para Stan Lee ese fue el último evento tristemente en el que Stan Lee estuvo digamos en una forma física óptima óptima ya después asistió un par de eventos más pero incluso en esos eventos ya no se presentó todo el día ya su su salud se fracturó muy rápidamente y después tristemente pero yo creo que el último evento que Stan disfrutó de verdad fue el de México ¿y qué te pide Stan Lee y Tom Holland? ¿cómo te dicen oye va a llegar ¿qué tienes que tener? porque tengo entendido que pidieron jet ¿cuánto cuesta traer Stan Lee a México? ¿cuánto costaba? no pues hubo que hacer y esa era la parte padre con la gente de la ciudad de Querétaro porque hubo que hacer muchos acuerdos con con las marcas de la ciudad buscar patrocinios el vuelo privado efectivamente igual con el que se llevó a Stan Lee porque así fue fue a través de una marca de la ciudad de Querétaro y ellos nos fletaron o sea patrocinado ellos lo patrocinaron ¿y cuánto vale un vuelo de estos? ¿como 300 mil pesos? no tengo idea pero arriba o sea es privado seguramente no no sí porque era un vuelo directo de Los Ángeles a Querétaro y de vuelta a Los Ángeles la verdad es una o sea el trabajo que hay detrás de acercar a los fans a una a una celebridad de este calibre es titánico literalmente ¿no? ¿y cuánto cobraba Stanley la cifra de ya murió ya o sea no lo pueden tratar yo honestamente este en la conca teníamos diferentes departamentos que revisar el mío era básicamente el de relaciones públicas pues ¿no? relaciones públicas con el vínculo con los con los artistas yo era el que el que iba hablaba con los artistas los invitaba y aceptaban o no ese era mi vínculo así fue con Stanley y luego ya la parte este financiera de la situación ya no dependía de mí nunca pregunté este ¿te daba miedo? creo que hay cosas que que me parecía mejor este no saber no estar sí y Tom Holland ¿qué les pidió para venir? porque vino dos veces creo que ahí sí fue totalmente este manejo de Sony ellos simplemente dijeron aquí está nuestro talento te lo ponemos y nos lo llevamos por eso lo que te platicaba al principio yo no tuve ningún contacto con Tom Holland porque no lo invité yo yo fue algo que cuando me acuerdo esto te lo platico porque es muy lindo cuando llegamos con Sony Pictures y con muchas de las marcas que nos apoyaron en esa primera presentación de la Conque llegamos y les planteamos este escenario de lo que queremos es generar un evento que ponga a la ciudad de Querétaro en el mapa de las convenciones importantes del mundo y también las marcas que nos apoyen y generar este escenario donde podamos llegar a tener la magnitud de la convención de San Diego porque todo el mundo quiere tener la magnitud de la convención de San Diego pero es dificilísimo no es difícil pero no es inmediato es difícil pero no imposible lo diré yo porque difícil si es todo lo que vale la pena lleva un esfuerzo importante la decepción siempre era que todos se emocionaban hasta que les decías bueno pero esto va a llevar tiempo como si no lo supieran generar una marca establecida que esté consolidada y esto no es de la noche a la mañana lleva años entonces bueno cuando pasábamos íbamos con las marcas así decían ah sí bueno te podemos poner tal y tal oye no pero lo que queremos es que nos aportes que nos inviertas con nosotros y que hagamos un grupo todos ah no eso no se va a poner hasta que así antes de cerrar la puerta de la sala de juntas es ah pero te quiero mostrar un video que te pido que no que no compartas pero porque es algo algo delicado y secreto y entonces les mostrábamos el video que ya nos había grabado Stan Lee de hola soy Stan Lee y voy a estar en la conque en Greta eso así 180 grados porque claro lo que generaba Stan Lee alrededor era muy importante por eso cuando decía bueno esto que me preguntabas de cuánto cobró y tal pues más bien era cómo aprovechar hay que ser la vaquita para traer a Stan Lee todos juntos y claro para Stan Lee todos levantaban la mano y es que yo me acuerdo que hicieron una presentación en la San Diego Comic Con diciendo de que ah si va a haber la conque no sé qué y justo pusieron el video de hi how are you y decía de que voy a Greta y es como de ah que chido y me acuerdo que de la nada volteó y entra Stan Lee a la habitación a la cual por cierto habían asistido como 40 personas o menos o sea el lugar era el que menos esperaba la gente que iba a ir a Stan Lee o sea para tener una firma de Stan Lee la gente se formaba horas para tenerlo cerca horas y en esta pequeña presentación que había como 40 personas de repente volteabas y entró Stan Lee y fue como si hubiera entrado el papa o sea era un tipo que irradiaba energía de positiva era siempre sonriendo siempre buena onda y me acuerdo que fue así como de wey que bueno que vine o sea porque dije ay pues no sé o sea ya ya me sé qué va a pasar y dije bueno voy a ir y fui Stan Lee pasó a la de mí así como si nada yo te voy a platicar esto yo tenía una buena relación con Stan y con su equipo de trabajo cuando nos dieron la posibilidad de presentarla con que en San Diego hay muchísimos muchísimas pláticas y talleres y eventos al mismo tiempo en el monstruo que es el centro de convenciones de San Diego y efectivamente nos dieron una salida chiquita básicamente pues pasé el anuncio y ya o sea es más como hacer presencia y punto sabes que no va a ir mucha gente pero es muy diferente ya en términos de promoción para prensa y tal es decir en la San Diego Comic Con que es un evento que mucha prensa de México cubre aunque no sea prensa especializada en cómics por supuesto pero sobre todo por espectáculos si te da como un poquito de prestigio ¿y qué le dijeron oye Stan ¿no te puedes dar 15 minutos? el día anterior me habla la gente me dice oye ¿cuál es en qué auditorio se van a presentar? no pues en tal bueno va a ir Stan a tal no le digas a nadie sí porque si no nadie sabía mis socios de la Conque estaban todos ahí en la presentación ellos no tenían idea sí porque me acuerdo que se pararon así como a su madre llegó el papa y el dios güey no mames ¿cómo? y así como que se sorprendieron sí fue un momento bien padre sí porque aparte era la gente que le importaba el evento sí y ahí fue donde explotó porque la gente que estaba de espectáculos bueno estabas tú estaba un par de youtubers pues que cubrían la fuente de cómics estaba creo que Paola pero no sé no sé si alguien más estaba Chumel ahí pero él iba porque iba ahí de fan y tal pero sí había prensa de espectáculos creo que estaba Susana Moscatel sí de Tevazteca porque estaba porque esa amiga de Franco y tal y ellos no sabían sabía mi esposa ¿no? un par de personas más que no tenían que ver con la conca pero del evento de la conca nadie sabía era muy padre porque el momento iba a ser como muy como muy este como muy emotivo sí la verdad top momentos de mi vida y creo que ahí o sea incluso te digo toda la gente que iba cubriendo la parte de espectáculos de cine igual fue pues fue un total cambio ¿no? de lo que ah sí pues está güey no mames está aquí está Lilla fue muy padre yo te iba a decir más o menos tú no sabes cuánto cobra Tom Holland no pero yo sí sé cuánto cobra Tom Holland ok y cobra por ir a una convención un millón de dólares un millón de dólares no lo dudaría es de los que más cobran ni siquiera el Capitán América Iron Man bueno Iron Man nunca va pero de todos los demás un millón de dólares para asistir a un evento para que tengan en entendido en pesos mexicanos es más de casi 20 millones de pesos 17 y medio 17 y medio algo ¿no? pero es incosteable lo que sí lo que sí te lo que sí puedo decir con respecto a las ocasiones que fue la conca ellos como parte de su contrato cuando hacen la película pues tienen compromisos de promoción como te decía a la conca fue por medio de Sony de Sony y como recuerdas él no hizo tomarse fotos y firmas de hecho mucha gente se enojó ahí es donde cobra porque mucha gente creía que iba a ir al evento y quisieran tomar foto con Tom Holland pero también era muy complicado porque para que entiendan para que un evento logre reunir un millón de dólares en solo un invitado es imposible en México si la gente se enoja de que te cobren 200 pesos la entrada ya va a ser que vas a cobrar o sea le digo a la gente también para tomarse una foto con Chris Evans con Tom Holland te cuesta en Estados Unidos alrededor de 5, 7 mil pesos 10 mil pesos una foto eso no lo pagas en México o sea dirías están locos están amañando a menos de que es Stan Lee y no costaba 7 mil pesos no costaba 7 mil pesos valía mucho menos valía como 3 mil pesos la foto en combo valía todo como 5 mil 6 mil pesos pero si es un precio al que no estamos acostumbrados a pagar no diría que es alto porque en realidad es el promedio en cualquier condición a la que tú vayas en el mundo pues donde haya este tipo de presentaciones esos son los precios yo creo que ahí sí por favor no me tienen tanto hate pero creo que como fans no hemos sabido entender queremos un evento de 5 estrellas y queremos pagar 2 centavos y eso no se va a poder oye y para ya cerrar hablamos de estos números especiales de Spiderman el número 700 hay ahora gente que ya dibujé en digital pero tú las tienes en físico o las tenías las vendiste cuánto cuestan estas páginas todavía hay a venta tú tienes algunas qué pasa con estas páginas yo yo trabajo en este en papel justamente por eso hay un material físico que que también genera un mercado alterno el número 700 se vendió todo claro todo lo vendiste con eso pagaste la conque no hombre qué va no pero sí sí se vendió todo sí es común que las páginas del hombre araña se venden rápido y te dolió venderlas porque o sea hay gente que las cuida como pues esta es para mí no hay cosas que no vendo tengo dibujos originales pues de cosas que yo he hecho que son mi mi patrimonio y el de mi familia no y y ha habido algunas de ellas que me han ofrecido importantes cantidades de dinero y cuando digo importantes son de verdad importantes y la respuesta ha sido me encanta este me halaga la la el hecho que me que me hagas esta oferta pero la respuesta es no porque para mí vale más y no vale más porque valga más dinero vale más porque hay algo que el dinero no no equipara por ejemplo hay una hay una portada que hice de cuando Disney compró Marvel fue una una instrucción muy clara desde el principio que los personajes no podían interactuar Disney es 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 muy muy celosa con ese tipo de 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 políticas sobre sobre el uso de sus personajes dentro de la misma empresa hubo un evento Disney tiene un evento una convención una mini convención que se llama The 23 donde presentan solamente propiedades de Disney y relacionadas a Star Wars Marvel ahora bueno ahora Fox y bla en uno de estos eventos se celebraron los 80 años de Marvel y hubo una un panel y hubo una plática en esa plática se regaló un cómic este de de celebración ese cómic no se vendió no se no se no se vendió en sitios públicos y solamente se imprimieron dos mil cómics dos mil porque era la gente que cabía en la en la sala en esa portada especial es oficialmente la primera interacción entre el universo Marvel y el universo Disney y Marvel me encargó esa esa portada pues bueno yo yo encantado la vida lo hice y tal y ya no se acabó y y este para mí fue un fue como un logro de estas cosas muy lindas que el hecho de que la empresa me confíe esa responsabilidad de una cosa tan importante o así lo entiendo yo no si lo es y este y y y hubo gente que me que por esa portada me ofreció locura lo que pagaba lo que cobraba Marc Camila ahora no no tampoco pero y lo tienes ahí enmarcado si está ahí en mi en tu casa mi estudio ¿cuál es la página más costosa que has vendido? pues he vendido cosas importantes sí 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 para comprar un coche Humberto pues muchas gracias por venir acá al programa todavía me quedaron varios comentarios pero es que como que hemos vivido tantas cosas puedes decirnos dónde te pueden seguir dónde pueden comprar tus páginas si alguien se anima bueno sí a ver este en Twitter o como se llame tengo Humberto guión bajo ramos en Instagram estoy como Ramos Land en Threads también estoy como Ramos Land tengo una página de Facebook que es Humberto Ramos punto comic o sea tú en todos lados te llamas diferente es como el que va a la fiesta porque llegué tarde a la fiesta entonces ya te has estado ocupado hay una página que se llama Comic Art Fans y es una página justamente donde donde la gente que ha comprado o que vende arte original muestra lo que tiene entonces ahí me pueden ahí pueden encontrar mi trabajo también tengo un programa de YouTube que se llama Sin Air donde soy como una runfla de gandallas ahí todos los martes a las ocho y media y te hago te extiendo una invitación en este momento en vivo digo que sí voy a ir ahí porque aparte nuestro programa es en vivo entonces está chido porque interactuamos con la gente te pueden funar así de que es un minuto no tienes idea nuestros fans son muy apasionados entonces estamos ahí con el GAP con Osvaldo Kaiser del Pulso de la República y con Víctor Hernández que ahora está en la mejor media y así y con Iram pero como no lo queremos no lo mencionamos mucho pero estoy ahí también los martes hablando en teoría hablamos de cine pero creo que nunca hablamos de nada entonces es muy divertido porque nos la pasamos muy bien y estaría increíble porque yo veo tus programas tus diferentes plataformas y sé que hablas de cine muy en serio y haces análisis muy serios y nosotros no, nomás vamos ahí a cotorrear también hablamos aquí de cualquier cosa o sea de que tonterías pero está bien vamos a poner las cosas abajo para que no se pierdan ahí nuestro editor va a poner todas las redes y yo les recuerdo por favor que se suscriban a SP Podcast aquí abajo nos pueden seguir también en Spotify pónganos calificación de 5 para que nos recomiende el algoritmo y nada amigos ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores así que no dejen de suscribirse a SP Podcast y nos escuchamos la próxima semana y nos vemos en el próximo video Gracias.